Hola, hoy vamos a hacer una secuencia de 15 minutos con posturas básicas tanto para tonificar como para estirar. Si no tienes mucho tiempo puedes hacer esta práctica tanto por la mañana o por la tarde. Entonces vamos a empezar calentando e iremos siguiendo con más asanas. Entonces nos colocamos delante de la estirilla con los dedos gordos que se tocan. Abrimos bien el pecho, activamos las piernas, empezamos a activar el bajo vientre, relajamos los hombros atrás y abajo y hacemos tres saludos al sol. Inhala, estira los brazos, mira hacia los pulgares. Exhala, manos al suelo, intenta toda la palma de la mano, si hace falta dobla las rodillas. Inhala, haces dos pasos atrás para una plancha con los hombros bien encima de las manos. Exhala, rodillas, pecho barbilla. Inhala, una cobra, codos pegados al tronco, abres el pecho. Y exhala, perro boca abajo. Ajusta los pies con medio paso. Con cada pie empuja los talones hacia el suelo. Toda la palma de la mano, los dedos están empujando en el suelo y vas relajando los hombros y la cabeza. Cuenta aquí cinco respiraciones. Si puedes aguantar las cinco. Cuenta, nos quedan dos. Última. Vas mirando delante. Inhala, haces dos grandes pasos entre las manos. Y exhala, abajo, uttanasana. Inhala, subimos, brazos y tronco. Mira las manos. Exhala, manos delante del pecho. Otra vez. Inhala, crece. Exhala, manos al suelo. No tenemos prisa. Inhala, abres el pecho. Y nos vamos por los dos pasos para hacer la plancha. Exhala, rodillas, pecho barbilla. Inhala, la cobra. Mira hacia arriba. Exhala, perro boca abajo. Ajustamos y contamos cinco respiraciones aquí. Las nalgas buscan el techo. Bajo vientre, hacia adentro. Respiramos. Dos. Respira. Tres. Cuatro. Y cinco. Mira adelante. Dos grandes pasos entre las manos. Exhala, cabeza abajo. Inhala, sube, crece. Y exhala. Exhala. Y nos vamos por la tercera ronda. Inhala, estira los brazos. Exhala, manos al suelo. Si quieres saltar, puedes ir intentando el salto en plancha. Inhala. Salta dos pasos. Y exhala, chaturanga sin tocar el suelo. Inhala. En los empeines, Udva Mukha. En los empeines, Udva Mukha. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Ajusta los pies. Y estamos otra vez con cinco respiraciones. Alargando la espalda, las piernas, empujando los talones hacia el suelo. Respira dos. Respira tres. Respira cuatro. Respira cinco. Prepara tu salto hacia adelante. Dobla. Salta. Inhala adelante. Exhala, cabeza abajo. Inhala, sube, crece. Mira las manos. Y exhalamos. Bien. Ahora vamos a hacer algunas asanas de guerreros pasando por la vinyasa. Pies juntos. Otra vez. Preparamos la vinyasa. Inhala, estira los brazos. Mira hacia arriba. Exhala, manos al suelo. Inhala. Puedes hacer dos pasos o un salto. Eliges. Exhala, chaturanga. O con las rodillas, pecho barbilla. Inhala la cobra. En este caso, pubis en el suelo. Exhala, pero boca abajo. Directamente el pie derecho entre las manos y el pie izquierdo bien apoyado en el suelo. Antes de levantar, tienes los pies bien enraizados. Inhala, sube los brazos paralelos o juntas. Las manos si puedes mantener los hombros bien relajados. Respira dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos vamos por el guerrero dos. Mantén las piernas igual. Abres hombros y cadera. Vas mirando la mano derecha. Si hace falta reajustar las piernas, puedes abrir un poquito más. Respiramos dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Estiramos la pierna adelante para ir a trikonasana. Alarga inhalando. Exhala, apoya la mano en la espinilla. Abres el pecho y alinea los dos hombros con los brazos. Mirada hacia la mano izquierda. Respira. Tres. Cuatro. Y cinco. Bajamos las manos al suelo. Plancha, vinyasa para el otro lado. Bajamos chaturanga con rodillas. Inhala. Ábrese el pecho. Y exhala. Pero boca abajo. Adho mukha svanasana. Y nos vamos directamente por el otro lado. Pie izquierdo entre las manos. Pie derecho bien enraizado en el suelo. Busca la estabilidad y subes. Brazos arriba. Puedes mantenerlos separados o juntos. Respirando. Dos. Tres. Cuatro. La cadera bien hacia adelante. Cinco. Abres los hombros y las caderas. Mira la mano izquierda si hace falta. Ajusta para doblar bien la pierna adelante. Respira. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y nos vamos por Uttita Trikonasana. Estira la pierna adelante. Alarga. Y entramos. Mirando la mano derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y nos vamos por la vinyasa. Manos al suelo. Pie atrás. Chaturanga. Inhala. Udva mukha. Exhala. Adho mukha. Respiramos aquí. Seguimos con posturas para no tonificar un poco las piernas. Pie derecho entre las manos. El talón de atrás se queda en el aire. Doblamos bien la pierna adelante y miramos delante. Si te cuesta, puedes subir las puntas de los dedos y crece un poco para no caer encima del muslo. Respira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Empuja más el talón hacia atrás. Cinco. Vamos a quitar el peso en las manos para subir el tronco y los brazos. Enraiza los pies y nos vamos. Por la lanza. Uno. Relaja los hombros. Dos. Tres. Cuatro. Aguanta. Cinco. Bajamos las manos para bajar la rodilla al suelo. Relaja la empenada atrás y estira la pierna adelante. Si tienes un poquito más de flexibilidad, levanta la planta del pie y al inhalar abres el pecho y al exhalar acerca el pecho hacia la rodilla. Y respiramos. Uno. Dos. Abres el pecho, alarga. Tres. Cuatro. Y cinco. Vuelves a caminar hacia adelante con las manos. Y subes las manos en la rodilla. Primera opción, empujas y mantén las manos en la rodilla. Si quieres abrir más, puedes subir los brazos. Inhala aquí. Exhala, empuja hacia adelante. Abres la cadera. Abres el pecho. Quédate aquí. O abres los brazos. Junta las manos y miramos hacia arriba. Respirando. Dos. Tres. Cuatro. Respira. Y cinco. Manos al suelo. Vinyasa. Pia tras plancha. Inhala. Exhala. Chaturanga o con rodillas. Inhala. Udhamukha o la cobra. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Vamos por el otro lado. Izquierdo entre las manos. El talón derecho en el aire. Puedes subir en las puntas de los dedos. Alarga. El tronco y las cervicales. Y vas mirando delante en el suelo. Uno. Dos. Bajo vientre activo. Suelo pélvico activo. Cuatro. Cinco. Ahora sabes. Quitamos las manos. Buscamos el equilibrio. Brazos arriba y busca un punto fijo delante. Relaja los hombros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Manos al suelo. Bajamos la rodilla de atrás. Se la empene. Estira la pierna adelante. Camina con las manos. Primero alarga la espalda. Y exhala. Bajamos. Si puede ser el mentón. Uno. Pecho se acerca al muslo. Dos. Activa el bajo abdomen. Estira bien la pierna. Tres. Cuatro. Última respiración. Cinco. Inhala. Mira adelante. Exhala. Camina con las manos hacia adelante. Apoyamos las manos en la rodilla. Y nos vamos por la siguiente postura. Misma variante que la otra. Mantén las manos o estira los brazos. Inhala. Y exhala. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Última respiración. Cinco. Manos al suelo. Pía atrás. Chaturanga. Inhala. Udva mukha. Exhala. Adho mukha. Bajamos las rodillas al suelo. Y nos sentamos para estirar un poco después de este esfuerzo con las asanas de pie. Nos sentamos con el tronco recto. Si puedes, abres un poquito las nalgas para notar que los isquiones, los huesos, están bien plantados en la esterilla. Pies en flex. Y nos vamos por Pachimottanasana. La pinza. Inhala. Crece. Estira hacia adelante y abajo. Llegas a los pies, quizás solo a los tobillos. Da igual. La idea es alargar y bajar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala, abres el pecho. Y exhala. Deshacemos. Doblamos la pierna derecha. Abrimos a 90 grados y empuja la planta del pie dentro del otro muslo. Vuelves a mirar bien hacia la pierna adelante. Pie izquierdo en flex. Inhala. Otra vez. Pecho hacia adelante y exhala. No hace falta que la cabeza toque la pierna. Alarga y exhala. Uno. Alarga y exhala. Dos. Respiramos. Respiramos. Tres. Respiramos. Cuatro. Última. Cinco. Inhala. Abres el pecho. Exhala. Deshacemos y nos vamos por el otro lado. Dobla la izquierda. Abre y empuja la planta del pie. Mira bien hacia la pierna adelante. Inhala. Crece. Exhala hacia adelante. Delante. Inhala. Alarga. Exhala. Baja. Uno. Dos. Utiliza la respiración para bajar un poquito más. Tres. Cuatro. Sin tensar los hombros. La última. Baja un poco más. Cinco. Inhala. Abres el pecho. Exhala. Relajamos. Torsión. Dobla la derecha y pasa encima de la izquierda. Alarga el tronco. Brazo izquierdo arriba. Abraza la pierna derecha con el brazo izquierdo. Inhala. Crece. Y exhala. Giramos. Intenta relajar los hombros. Alarga la espalda. Mirar hacia atrás. Y respirar sobre todo. El pie izquierdo está en flex. El cuerpo está activo. La mente concentrada. Busca un punto fijo en la pared detrás de ti si puedes. Sin dejar que tu mente se vaya fuera. Respiramos conscientemente. Nos queda una. Y relajamos. Vamos por la otra pierna. Cuando las posturas son quizás más fáciles, aprovecha para concentrar más la mente. Inhala. Exhala. Y regula tu respiración. A cada exhalación gira un poquito más. Y respiramos dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Mira adelante. Y relajamos. Nos queda una postura para abrir un poquito más el pecho. Y se acaba esta secuencia. Bajamos tranquilamente el tronco al suelo. Cabeza en el suelo. Los pies cerca de las nalgas. Al ancho de las caderas. Y vamos a ir al puente levantando la cadera hacia arriba. Inhala. Vas subiendo poco a poco. Camina los brazos, los hombros por debajo de la espalda. Y entrelaza los dedos de las manos en el suelo. Empuja el suelo con las manos. Y ahora trabaja un poquito más las piernas. Subes y el pecho se acerca al mentón. Respiramos aquí. Profundamente. Abres el pecho. Dos. Tres. Cuatro. Última respiración. Cinco. Quita las manos por debajo. Vas bajando vértebra por vértebra. Coges las rodillas al pecho. Descansa un poquito. La espalda. Nota las lumbares bien en el suelo. Y ahora te toca la relajación. Lo mejor estirándose. Estira las piernas. Deja caer los pies en cada lado. Más ancho que la cadera. Las manos también en el suelo. Palmas mirando arriba. Y con una profunda exhalación vas a relajar todo. Inhala. Y exhala. Relaja. Si quieres una segunda vez. Exhalando por la boca. Inhala. Exhala. Y relaja aquí. El tiempo que te queda. Al menos dos, tres minutos si puedes. Puedes cerrar los ojos. Descansando los dedos de los pies. Piernas. Caderas. Abdomen. Relax. Relaja los dedos de las manos. Palmas de las manos. Muñeca. Brazos. Hasta los hombros. Relax. 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 Relaja el pecho. La garganta. Los hombros. Y el cuello. Relax. Relaja la cabeza. La frente. Las cejas. El entrecejo. Los párpados. Y la mirada. Relax. Relaja la boca. Los labios. La lengua. Y las mandíbulas. Relax. Respira naturalmente. Descansa el cuerpo. Relax. Ahora despertamos poco a poco. Moviendo los dedos de los pies. De las manos. Estirando los brazos atrás con la profunda inhalación. Exhalamos. Doblamos las piernas. Doblamos las piernas. Nos giramos hacia el lado derecho. Y con el mínimo esfuerzo. Empuja la mano izquierda en el suelo. Y vas buscando tu camino para volver a una postura sentada. Cruzando las piernas. Alargando la espalda. Si puedes, mantén los ojos cerrados. Hacemos tres respiraciones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y exhalamos. Juntamos las manos delante del pecho. Namasté. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.